Música Nos estamos encontrando con una hermosa oración de parte de Jesús y le invito para que busque la Biblia que tiene en su casa o la más cercana que tenga y le quite el polvo y la abra en el capítulo 17 de San Juan Nos vamos a encontrar allí con una hermosa oración de parte de Jesús Hoy está elevando Jesús una petición diciendo Guárdalos en tu nombre Es muy importante destacar que la palabra nombre en la Sagrada Escritura tiene una vital importancia dada la cultura hebrea y semita Teniendo en cuenta esto, conocer el nombre de Dios no es únicamente decir Jehová Que entre otras cosas es revolver las consonantes de Yahvé y Adonai Pues bien, conocer el nombre de Dios ¿Qué implica? Tener una absoluta confianza, una total cercanía a Dios a través de una experiencia renovada, es decir, diaria de su amor y de su misericordia y eso que nos va a garantizar la verdadera unidad con Dios y entre nosotros Que la Virgen María nos acompañe Ven Espíritu Santo, regálame el don de la sabiduría, de la fortaleza y de la paz Le bendigo a usted y a su familia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén